Música 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 Y ahí contigo me caso indiana Y ahí si se entera tu papá Y ahí se lo dice a tu mamá Y ahí hermosísima cubana Tengo una casa en La Habana reservada para ti Y ahí con el techo de marfil Y el piso de la plataforma Y para ti blanca paloma Llego yo a flor de lía ¡Ale! 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 ¡Gracias!